¿Quién es Chimena Madrigal? A través de la hispanidad americana y en efecto me ha llevado, por ejemplo, a estudiar mucho, a grandes pensadores hispanoamericanos que han hablado sobre estos temas, puesto que siempre desde la historia he encontrado que había como una desconexión muy fuerte entre lo que yo leía y las posturas más de las escuelas de filosofía, un poco aisladas de las fuentes históricas en muchos casos. Pues yo veía que había una desconexión, yo veía que había una inspiración muy fuerte en ver con lentes, ver con filtros, por así decirlo, de otras luchas, de otros contextos, pues nuestra historia colonial, nuestra historia virreinal y eso pues me lleva a mí a formularme la idea de que claramente aquí hay algo que está mal, ¿verdad? Y bueno, conocer, por ejemplo, figuras como Santiago Hermesilla y bueno, además canales muy similares al tuyo, ¿verdad? En el que estamos en este momento, pues me ha hecho darme cuenta que en realidad sí hay algo que recuperar, puesto que no solamente hay trayectoria de mi parte de alguna manera, ¿no? En el tema del estudio y la agrofonía y demás cosas, pero es una trayectoria que me trasciende a mí, es una trayectoria que en realidad podemos ver en muchísimos pensadores desde hace, por no decir varios siglos, definitivamente hace un siglo, especialmente en el centenario de la independencia, donde se lleva, digamos, al iscoano americano a repensar los lazos de conexión, no solamente con su hispanidad, sino lo que eso significa a un nivel ya a escala continental. Entonces, realmente eso es un poco lo que me mueve. Ya ahora a nivel personal, no hay mucho más que decir, yo soy trabajadora de call center, ¿verdad? Como le decimos aquí en la empresa de servicios, eso es muy común aquí en Costa Rica para las personas de mi edad, en especial si sabemos pues otros idiomas, ¿verdad? Es una gran oportunidad y bueno, somos mano de obra barata, por no decir más cosas, ¿verdad? Y pues nada, a mí me interesa muchísimo compartir con estos canales, especialmente porque, bueno, personajes como Bukele, por decir algunos, ya han tirado a la luz una idea, una idea muy hermosa, una idea muy necesaria, que es el tema de la unidad de Centroamérica, y a mí me parece que la unidad de Centroamérica, como un primer escalón hacia una unidad mayor o hacia una unidad en bloque, digamos, yo hablo especialmente de Hispanoamérica, por este lado del charco, pero donde claramente tenemos una conexión muy fuerte, no solamente con Europa, sino con África y con Asia, ¿verdad? Que en realidad Centroamérica puede servir, como digo yo, como un primer paso, ¿verdad? Hacia ese proyecto político. Gracias. Gracias. Gracias.